Que tú estás muy interesado por saber dónde se encuentran los cuerpos o los alumnos que están desaparecidos, que desaparecieron en Iguala. Por supuesto que con nuestra información hemos mantenido relación, no solamente con esta persona que no es el principal informante, hemos tenido relación con el informante, tenemos ubicado el sitio. ¿Qué tal mías amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Desde hace muchos años, desde el 2014, estamos buscando a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se han presentado varios informes, se presentó uno con Murillo Karam y se presentó otro ahora en este gobierno con Alejandro Encinas. Hasta el momento, con todos los reportes, con todos los investigadores, no se sabía con precisión dónde estaban los estudiantes de Ayotzinapa. Se dijo en el informe anterior que habían sido convertidos en humo, en un basurero. En el nuevo reporte se dijo que eso fue una mentira, que era físicamente imposible. Y hoy aparece un testigo que nos habla de dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa y por fin se logra dar con su paradero. Vamos a escuchar el testimonio de este señor que van a ver en su pantalla. Un adelanto de esto es que están particularmente en Tierra Caliente. Y nos va a hablar precisamente de ello, un testigo muy importante, un testigo que no fue directo, pero que a final de cuentas conoce de la información. Vamos a escuchar. Hace más de dos semanas, más de dos semanas y después regresamos a nuestras comunidades. Pero elementos de la delincuencia, pues me reconocieron en ese movimiento. Cuando llego a la cárcel de Chirpancingo, ya en el 2017, se me acercan unos amigos ahí, unos compañeros, y me frecuentaban ahora sí la plática. Y pues se me hacía raro, ¿no? Porque yo soy muy desconfiado de la delincuencia por el cargo que tuve antes. Entonces, me cuestionaban y querían ahora sí que yo les brindara la confianza, pero sin embargo yo los separaba. Y hasta que hubo un día, uno de ellos que me habla en mixteco, porque soy mixteco, soy indígena. Hablo en mixteco y me... Y pues en los medios estoy reconocido que soy indígena. Entonces me cuestiona a uno allá en mixteco. Me habla en mixteco y sí, me contesto yo también en mixteco. Y ya pues, ahora sí que a la reconfianza, ¿no? Empezamos a platicar. Y ya me dicen, dicen estos amigos que tú estás muy interesado por saber dónde se encuentran los cuerpos o los alumnos que están desaparecidos, que desaparecieron en Iguala porque allá te vieron buscando. Entonces le digo, ah, canejo. Dice, sí, te conocen, te reconocen porque allá te vieron. Incluso, dice, te encargaron con sus patrones, sus patrones te encargaron con ellos, de que si había la oportunidad de bajarte, que te bajaron. Digo, ah, dice, pero qué bueno que nunca te confiaste, siempre dicen, tuviste al cine. Así es que, pues, pero sí te conocen. Ahora le digo, estaría bien, pues, de que échenme una plática. Si ellos saben, si en verdad saben, digo, dónde está la ubicación con los cuerpos. Bueno, pues aquí da una breve introducción, así de como ustedes escucharon, sobre la forma en la que el profesor Eliseo Villar Castillo se enteró de dónde habían sido puestos los 43 estudiantes de Ayotzinapa ya sin vida. Desafortunadamente para las familias, desafortunadamente para nuestro país, este caso no ha sido posible de resolver. No hay evidencia científica hasta el momento donde se haya recabado una prueba de ADN de los familiares que coincida exactamente con las personas que fueron encontradas. Y ahora nos va a decir el profesor Eliseo Villar dónde están los estudiantes sin vida que fueron desaparecidos, tanto por el ejército como por la delincuencia organizada, así como por la policía municipal de Iguala. Y ya se me acercaron y empezamos a platicar, los empecé a cuestionar. Y pues sí, todo apuntaba de acuerdo a lo que yo ya sabía. En la investigación que hice cuando participé en la búsqueda, pues empecé a acotejar mis datos, ¿no? Y sí, todo apuntaba que sí es cierto. Entonces, ya los cuestioné y sí, todo apuntó que sí, empiezo a buscar a... Ah, pero en ese entonces les dije, claro, yo a ellos, digo, ahorita no vamos a abrir la boca, no voy a intentar nada porque pues, digo, de acuerdo a mi investigación y de acuerdo a lo que tú me comentas, digo, pues esto fue planeado ahora sí por agentes políticos del partido del PRI y ahorita, digo, pues aquí en el estado está gobernado por el PRI, entonces si abrimos la boca, digo, nos dan cuello seguro. No, ellos pertenecían en aquel entonces al escuadrón suicida, a la delincuencia organizada del escuadrón suicida que operaba en el municipio de San Miguel Totoloapan y toda aquella parte alta de la Sierra de Guerrero. Pues esto fue lo que se dijo de quiénes fueron quienes los desaparecieron. Bueno, y ahora comentan que identificaron precisamente una fosa en Tierra Caliente donde están los 43 normalistas de Ayusinapa. El presidente López Obrador se comprometió a esclarecer estos hechos y tal parece que esta propuesta está siendo cumplida. Dice, un mes antes de la desaparición forzada de los 43... Que aparte ya se va a cumplir otro año, muy pronto en este mes de septiembre. Un mes antes de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayusinapa, varios sujetos pertenecientes al grupo delincuencial conocido como el escuadrón, así como comentó el profesor, habrían cobrado 100 mil pesos para acabar las fosas donde según testimonio del jefe de esa banda, donde se encuentran en prisión, fueron escondidos los normalistas ya sin vida. El próximo 26 de septiembre se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 jóvenes ocurrida en el 2014 y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso de Ayusinapa podría tener ya identificado el lugar de la región de Tierra Caliente de Guerrero en donde está supuestamente la fosa con las personas ya sin vida. El encargado de dicha comisión por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, Félix Santana Ángeles, interrogó en prisión al jefe del grupo delincuencial, quien llevó al paradero del poblado Guerrerenza, donde supuestamente fueron llevados y puestos bajo la tierra los estudiantes ya sin vida. Esa información, además de ser conocida por la Secretaría de Gobernación, también está en el poder de la Fiscalía General de la República, por lo que es de ser corroborada por el fiscal que está a cargo de las investigaciones. En los próximos días o semanas se podría resolver una parte importante de este crimen de Estado llevado a cabo por el periodista Enrique Peña Nieto. ¿Quién es la persona de la voz? ¿Quién es Villar Castillo, el profesor que acabamos de ver en pantalla? Pues Villar Castillo fue líder de la Casa de Justicia en San Luis Acatlán de la CRAC de 2012 a 2015. Durante el periodo de 2011 a 2014, el exautodefensa fue acusado por algunos integrantes de la CRAC de ser uno de los principales aliados del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero para dividir a esa policía comunitaria. En mayo de 2003, durante la visita que Aguirre Rivero, o sea el exgobernador, realizó a San Luis Acatlán, elogió a Eliseo Villar en un evento donde lo llamó su aliado. Durante la campaña de Aguirre Rivero por la gobernatura, el exintegrante de la CRAC le regaló un becerro para la barbacoa. Y fue en 2014 donde Eliseo fue acusado por el excoordinador de la CRAC, Vicente Aguilar, de desfalcar a esa organización comunitaria por aproximadamente 760 mil pesos presuntamente para la compra de equipamiento. Villa Castillo fue detenido en 2014 por un puesto de revisión vehicular de la Sedena en el kilómetro 21 de la carretera federal Acapulco, México, en la zona rural de este puerto por portación de artefactos de uso exclusivo del ejército. Pues es este hombre quien en prisión recibió esta información que ya está en poder de el señor Alejandro Encinas. Vamos a escuchar. Por supuesto que con la información hemos mantenido relación no solamente con esta persona que no es el principal informante, hemos tenido relación con el informante, tenemos ubicado el sitio, tenemos no dudas de tener un operativo en una zona de muy alto riesgo, pero por supuesto que nosotros tenemos que ceñirnos a los posicionamientos legales y por eso habrá una diligencia judicial realizada especialmente por la unidad especializada en el caso de Ayotzinapa. Y en su oportunidad se realizará este operativo dando por supuesto las condiciones de seguridad a todas las personas. Pues esto fue lo que dijo el señor Alejandro Encinas respecto a estos hallazgos que le fueron primero compartidos al profesor Eliseo y después una vez que el profesor Eliseo empezó a decir que ahí estaban los estudiantes, la organización que está investigando estos hechos llegó a la cárcel a investigar o a interrogar directamente a la fuente de esta información. Amigas y amigos, ojalá que encontremos, ojalá que el gobierno federal encuentre a los 43 estudiantes, pero sobre todo que no se perdone y que no se olvide a estos jóvenes. Llegamos al final de este video, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima.